Serie de Saturno. Bueno, ¿qué es Saturno en la carta natal? Saturno nos habla de las restricciones, de las cosas difíciles, las cosas que tenemos que enfrentar, que nos hacen crecer. Pero son cosas o desafíos muy grandes para nuestro ser, son cosas que nos cuestan mucho hacer. Son los lugares donde tenemos que dejar el lado más jocoso o feliz de la vida y volvernos un poco serios en cuanto a las cosas. Nos pide madurez, nos pide paciencia, nos pide trabajar duro por las cosas. Son los obstáculos que nos pone la vida delante para que podamos crecer y aprender. El área donde estés a Saturno generalmente es un área donde te sentís incómodo. Es un área difícil, es un área que sentís que no va con vos. Y generalmente es también el lugar donde encontramos más crecimiento personal. Lecciones de vida que vamos a tener que aprender. Bueno, aunque es una energía difícil, voy a intentar hacértelo lo menos duro posible. Pero sí, son las lecciones duras de la vida. Por eso la mayoría de las cosas que escuches acá van a ser cosas difíciles de escuchar. O quizás lecciones que van a ser duras de aprender, van a tomar tiempo en aprender. Saturno es realmente el señor del tiempo y el señor de la seriedad, la madurez y las cosas con calma. Ser perseverante, ser tenaz, ser persistente y no rendirnos. Realmente nos enseña a tener fortaleza interna. Si lo comparamos con el anterior, Júpiter, que es toda la buena suerte, la expansión, toda esa cosa más alegre y vivaz, Saturno es quizás lo opuesto a eso. Si Júpiter era nuestro don, Saturno es aquella cosa que nos falta, digamos. Aquella cosa que tenemos que sumar a nuestra alma, aquella cosa que tenemos que aprender y que tenemos que aprender un poco de la manera dura, de la manera a la difícil. Son las lecciones más importantes, yo creo. Siempre en la carta natal hay que tener muy presentes a Júpiter y a Saturno. Júpiter nos dice que vinimos a entregar al mundo y Saturno nos dice que vinimos a recibir del mundo, que vinimos a aprender, como vinimos a crecer. Lo más interesante de esta energía es que siempre empieza como algo difícil, pero termina como algo que vas a ser maestro en este tipo de cosas. Si una cierta energía está con tu Saturno, sí, va a costar, pero a la larga con el tiempo, y eso es lo interesante de esta energía, a medida que pasa el tiempo, esto te va a ser más fácil. O las lecciones van a ser más obvias en tu vida, van a estar más presentes a medida que pasa el tiempo. Y una vez, si es más adulto, más mayor quizás, vas a poder entender mejor estas lecciones y más temizar estas lecciones. Generalmente es también un área de nuestra vida que queremos muchísimo entender y queremos muchísimo dominar. Sin embargo, es algo que nos cuesta. Y también, no sé si se acuerdan, pero en Júpiter los esfuerzos que damos con el lugar de nuestro Júpiter son recompensados. Con las cosas que des con Saturno, o las áreas de la vida donde esté Saturno, o sea, vos podés estar laburando y laburando y laburando, y lo que nos va a venir de vuelta no va a ser tan abundante, digamos, va a costar que las cosas nos salgan bien en este área. O sea, nadie te va a regalar nada en este área. Es todo vos, todo tu responsabilidad, todo tu tiempo, todo tu trabajo duro. No va a haber nadie que te ayude en este camino. Vas a estar por vos mismo yendo por el camino de Saturno. Es un área de nuestra vida que tenemos que darle tiempo. Darle tiempo, dejarla como el vino, como el whisky, que se añeje. Es un área que tenemos que trabajarla, digamos. Darle el tiempo que se merece, darle la dedicación, el sudor, las lágrimas, la sangre quizás, que se merece para lograr entenderla, trabajarla y mejorar ese área. Y a veces significa que este área de tu vida es algo que te da mucha vergüenza trabajar o explorar en tu vida. Y por eso, pasar esa barrera quizás es lo que tenés que hacer para lograr pasar esa lección de vida que Saturno te ofrece. Hola, Saturno en Leo. Bueno, esta es una posición muy muy interesante y la alegría que se va construyendo a través del tiempo. Leo es todas las cosas de la creatividad, la alegría, la expresión creativa y la, digamos, la expresión del yo, de nuestro ego. Quizás de un modo diferente a Aries, ¿no? En el cual es nuestro yo individual, Aries, o sea, la casa 1. Pero acá la casa 5 es cómo expresamos nuestra individualidad, cómo la, ese sentido de juego de niño, nuestro niño interno, si se quiere. Y bueno, Saturno nos habla de las restricciones, entonces, esta persona generalmente tuvo una infancia en la que, de alguna manera, no pudo ser niño. No pudo expresar su niñez. Hubo una circunstancia en la vida que, digamos, puso como una nubecita. Siempre Saturno es nuestra nubecita lluviosa que está, tipo, como sol arriba nuestro, digamos, en un área de nuestra vida. Y acá es el área de la creatividad. Pero, como siempre digo, en Saturno el tiempo, el tiempo hace que esta energía se vuelva parte de nosotros, empezamos a ser maestros de esta energía. Y acá, en la niñez, tuviste algún, digamos, tuviste que o cuidar de tus padres o, digamos, tu ego fue un poco dejado de lado, tu individualidad, tu expresión. Quizás tuviste que tener muchas responsabilidades de niño o de niña, cuidar, quizá, a un familiar o a otros niños. Pero siempre esa carga de responsabilidad impidió que te pudieras expresar libremente y, digamos, sacar esa alegría que todos los niños tienen. Y por eso, eso va a ser, a la larga, como va a ser tu expresión. A la larga, tu trabajo va a ser medio, yo diría aniñado, pero es hermosa esta energía en algunos aspectos porque son las personas que tienen como una especie de luz interna que tienen que entregar al mundo. Es una especie de alegría incontrolable que, digamos, en las primeras etapas de su vida fue como reprimida y, a medida que pasa el tiempo, esa luz empieza a salir como el sol, ¿no? Porque acá está Saturno, digamos, poniéndose encima de la energía del sol, ¿no? Leo y su regente, el sol. Que el sol, ¿no? Quiere alumbrar a todos, quiere hacer reír a todos, quiere hacer, digamos, alegrar el mundo, dar su generosidad a los demás. Y por eso, esas energías al principio de tu vida van a ser difíciles de expresar, no van a tener un lugar donde salir, pero tu carrera va a ser de algún modo distinta. Diferente, quizás como un salto al espectáculo o al vacío, quizás, o sea, un área quizás artística o creativa, un área donde no necesariamente son las ocho horas, ¿no? Es una persona que quizás trabaja en una actividad del espectáculo o donde puede estar, digamos, ser visto por muchas personas. Generalmente, las personas con Saturno en Leo son celebridades. Son personas que la gente los ve y los reconoce y dicen, ah, pero eso generalmente luego, digamos, en la adultez. Al principio son personas muy, por alguna razón tuvieron que reprimir toda esa energía de expansión. No sé si de expansión, pero quizás de una alegría. Yo me imagino los dibujitos animados cada vez que pienso en esta energía, o sea, en esa energía de los dibujitos esos de Looney Tunes, ¿no? Siendo muy, muy graciosos, muy, muy bizarros quizás también, y que nos hacen reír, ¿no? Y esa energía está muy presente en estas personas. O sea, no tengo que decirles que déjenla salir porque a medida que pase el tiempo va a suceder esto. O sea, al principio de tu vida, tu familia te va un poco a alejar de la expresión de tu yo, de tu ego, la pasión, todas esas cosas de Leo, el fuego de la expresión y la creatividad, van a ser cosas vedadas. Van a ser cosas, no sé, yo no diría prohibidas, pero sí que uno no puede entrar con los dos pies a, digamos, a la expresión creativa o al sentirse niño. Leo es la energía que nos hace soñar, que nos hace tener una visión esperanzada de la vida, una visión luminosa de las cosas. Y por eso hay una esperanza interna en estas personas en que, bueno, esas cosas del principio de la vida van a cambiar. Y de hecho lo van a hacer. Y todas las personas que tienen Saturno en algún, o sea, tienen Saturno en algún lugar, todos tenemos Saturno en algún lugar. Ese lugar se vuelve, digamos, nuestro objetivo de vida o donde nosotros apuntamos la mirada. Es la cosa que más deseamos un poco cultivar en nosotros mismos. Y aquí es muy bonito porque es la alegría, la alegría de los niños. Eso es lo que de alguna manera querés cultivar en tu vida, querés hacer que tu vida sea sobre estos temas. Querés entregar tu luz a los demás, tu creatividad y tu sonrisa también. Y es muy bonita esta energía porque va a ser de esas historias muy increíbles. Son vidas muy, que la gente no se va a creer que realmente esta persona tuvo la vida que tuvo. Tu vida va a tener una, digamos, va a crecer de un modo muy inesperado porque es como ese sol interno explotando hacia el mundo, saliendo a la luz. Entonces, generalmente estas personas son de esas que saltan a la fama o que hay un momento en el que, digamos, son conocidas por todos. Y la forma en que lo hacen es muy rara porque Saturno acá, sí, nos habla de restricciones y justamente restricciones en esas áreas. Pero pone restricciones porque nos enseña a valorar esa energía solar, esa energía de calidez. Todas las energías Saturninas son las que más nos hacen aprender de nosotros mismos. Entonces estas personas van a aprender mucho sobre esta energía particular que es expresarse libremente. Quizás Saturno acá lo que hace es poner una moderación a esa energía del yo individual. Y una especie de culpa en expresarte y en decir quién sos y en saltar, hacer ese salto que querés hacer hacia el mundo. Esa es solamente para que, digamos, esa restricción es solamente está ahí para que vos entiendas la energía esta, para que vos la valores y no la des por sentado. Quiero decir, la trabajes y no solamente sea una fama vacía o un salto que no significa nada. Que realmente signifique que estás trayendo esa luz al mundo y no solamente haciéndote famoso. Por supuesto, toda la gente que tiene esta posición no necesariamente se vuelve famoso. Pero, o sea, me refiero a la exposición pública porque Leo es eso. O sea, en donde está Leo, de alguna manera nos estamos exponiendo a los demás. Y estamos siendo creativos. Y estamos dando nuestra luz a todos los demás. Lo que nos pide esta energía es que no necesariamente las cosas tienen que ser así de serias, como nos dicen en nuestra infancia. No necesariamente el éxito viene de ser serio y cuadrado y responsable y la, la, la. Y ser todo así, digamos, estricto. Quizá Capricornio, la energía Capricornio, la energía Virgo. No, acá nos dice Saturno. Sí, algunas cosas requieren responsabilidad, pero uno puede alcanzar el éxito y no necesariamente tiene que, para eso, quemar su sonrisa, quemar su alegría, quemar sus ganas de vivir y su creatividad. Uno puede subir la escalera de la vida con una sonrisa. Y por eso es tan bonita, me parece muy, muy bonita esta energía. Porque nos enseña a aprender y a valorar la sonrisa, a valorar la, la alegría. Yo me emociono con esta energía. Perdón chicos, pero yo que soy Júpiter en Leo, entonces, realmente mi, mi, mi camino, digamos, mi, está en Leo. O sea, mi don es, digamos, el espectáculo. Soy bailarín. Entonces, la energía de lo alegre, y más teniendo la, Saturno en la alegría, me pone un poco melancólico. Porque estas personas, imagino que tuvieron que pasar momentos muy, muy difíciles para poder recién sonreír. Para poder realmente expresarse a sí mismos. Y por eso, es como que, de corazón a ustedes les digo, fuerza. Fuerza, sonríen. Sonríen, se puede, se puede vivir del espectáculo. Se puede vivir de la sonrisa de la gente. Se puede vivir de, digamos, expresándonos a nosotros mismos. Y por eso, tu carrera va a ser sobre esas cosas, sobre los temas que, sobre el entretenimiento, sobre, no sé, contar historias, pintar cuadros, ser cantante. No sé, algo que te haga brillar. No desmerezcas tu propio brillo. Yo diría que esa es la gran lección acá. Al principio no va a ser natural. O sea, ponerte en el, digamos, con la luz cámara, acción, va a ser difícil. Porque justamente tener Saturno en Leo nos está diciendo que eso resulta incómodo. Nos da vergüenza exponernos a los demás. Pero tenés unas ganas. Tenés unas ganas de lograr eso. Tenés unas ganas de decir, sí, yo hago esto, yo soy esto. Sonreír y decir, ay, qué lindo estar ahí arriba en el escenario. Y dale, dale, dale para adelante. Siempre recordá que la pasión, el romance, el romanticismo de la vida, son energías muy, muy hermosas de cultivar y que realmente valen la pena cultivar. Son, digamos, el arte. El arte es hermoso y vos entendés instintivamente esa hermosura de la vida y esa alegría que está en cada actividad creativa y en cada paso de la expresión de nuestra propia, de nuestro propio corazón. Bueno, Saturno en Leo, una energía hermosísima, una energía que nos hace cultivar el niño interno. Y por eso, déjalo salir muy seguido a ese niño interno. A la larga va a ser más fácil todo con Saturno, con el tiempo, ¿no? Cuando las responsabilidades de nuestra, digamos, de nuestro círculo familiar nos permitan ya tener nuestra propia expresión. O sea, ya expresarnos no tanto en un contexto familiar, sino más individual. Ahí va a salir más esta energía hermosa de la expresión y te va a permitir subir esa escalera de las sonrisas. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video y hasta la próxima.